Sin ayuda y sin piso de acogida, familias enteras con niños, con el estatus de refugiado concedido, malviven en las calles de Atenas. Antes tenían alojamiento garantizado seis meses para intentar encontrar un modo de vida independiente. Ahora son 30 días. 11.000 personas, denuncia Médicos Sin Fronteras, podrían acabar en la calle. Están en riesgo de quedarse sin refugio, sin comida, sin nada, explica este doctor. La medida, asegura la ONG, pretende hacer hueco en los pisos de acogida para descongestionar los campos de refugiados de las islas griegas. Pero muchos de los desalojados, advierten, son personas muy vulnerables, especialmente en tiempos de coronavirus y en pleno verano. Le pedimos al gobierno griego que pare inmediatamente los desalojos de estas personas, reclama Faris, de Médicos Sin Fronteras. Y recuerdan que entre ellos hay niños, ancianos, enfermos crónicos y víctimas de violencia sexual y malos tratos.